El día 14 de este mes se acercó a la Comisaría Tercera, a la ciudad de Río Grande, una persona dando cuenta sobre un ilícito sobre su propiedad, una vivienda particular que se ubica por calle Entre Ríos, al 700 de la ciudad de Río Grande, como estoy mencionando. De ese domicilio se trajeron diversos efectos y, bueno, con motivo a eso se iniciaron distintas averiguaciones personal de la Comisaría Tercera y esas averiguaciones apuntan el día 20 a un domicilio ubicado en calle Trejo Noel, número 9 de la ciudad de Río Grande, por lo cual el personal de esa comisaría solicita distintas medidas a la autoridad judicial en turno, entre ellas, bueno, el allanamiento a la morada, la requisa personal de las personas que allí se pudieran encontrar y el registro vehicular de algún automotor vinculado con el domicilio. En definitiva, se desingresa al domicilio en horas de la tarde, del día 20, donde se logra secuestrar alrededor del 90% aproximadamente de los elementos que fueran denunciados como sustraídos del domicilio de calle Entre Ríos, el que origina la medida. También se ubica en ese lugar una planta que resulta ser de marihuana, esto luego de los procesos que se hacen con los test respectivos, dos cigarrillos artesanales también de esta sustancia, una balanza, y también se logran ubicar en este domicilio distintos efectos, distintos elementos que, de acuerdo a la base de datos con lo que cuenta la policía en la ciudad de Río Grande, están directamente vinculados con 11 ilícitos ocurridos en la ciudad de Río Grande, que, bueno, en este momento se estará convocando a las partes para que reconozcan esos elementos. El morador de la vivienda es Marcos Abregú, es una persona que estaría radicada hace un año aproximadamente en la provincia, y bueno, no tiene otros antecedentes, salvo este en esta ocasión, en esta provincia. ¿Esta persona actuaba, saben si actuó de manera solitaria, o estaba acompañada quizás de algún grupo de gente, otras personas? Eso es parte de la tarea que obviamente continúa, esta persona está sometida a la justicia, y bueno, se espera resolución sobre su persona en el transcurso de esta semana.